Este jueves estaba fijada la audiencia del conocimiento de recursos de amparo incoado contra el director del Distrito Municipal de Cenoví. La misma fue suspendida, así lo manifestaron los abogados en el proceso. En la mañana de hoy nosotros concurrimos a la audiencia para conocer de la acción constitucional de amparo elevada por los señores concejales del Distrito Municipal de Cenoví en contra del señor ingeniero Jorge Antonio Saldívar Mena. En el día de hoy ellos pidieron, los abogados de Jorgeli, pidieron un plazo a los fines de obtener una comunicación recíproca de documentos. Nosotros no nos opusimos puesto que es un derecho de defensa que no se le puede coartar a ninguna de las partes. Pero, más sin embargo, entendemos que también es una estrategia para dilatar el proceso puesto que nosotros notificamos a ellos todos y cada una de las pruebas. Pero entendemos que el día 8, el día 8 que fue el día para el cual se aplazó la audiencia, va a pasar esta acción de amparo y entendemos que nosotros tendremos ganancias de causa en ese sentido. De su lado, el abogado Richard Tineo, representante legal de Jorgeli Saldívar, expresó. Hoy se conoció, para mí sería lo que es una primera audiencia, debido a que en la primera directora municipal, Jorgeli Saldívar, se presentó sin un abogado debido a ciertos inconvenientes con la citación. Pues hoy nos hemos presentado, hemos solicitado una prorrogación de la audiencia debido a que necesitábamos hacer un depósito de documentos que hemos obtenido durante el transcurso del proceso. En ningún momento el ingeniero Saldívar se ha negado a hacerle entrega de documentos, simplemente que hay un procedimiento que es la misma ley 176 que lo establece. Entonces, él va a entregar esos documentos siempre y cuando se exijan mediante el procedimiento establecido en la ley. Cuestionamos al director distrital que en el marco de sus declaraciones afirma que está dispuesto a ofrecer la información necesaria y confirmar que no existen irregularidades en su administración. Nosotros nos acompañamos de nuestros abogados, además también de todos los empleados que ellos han querido me claren el expediente, a fin de nosotros mostrarles todas las pruebas que necesiten en el debido tiempo posible y de esa manera nosotros, junto también con los empleados nuestros, accionar en contra de ellos por demanda y difamación de injurias, ya que no van a poder demostrar nada de lo que ellos dicen. Ha sido toda una falsedad que ellos han caído en eso, pero ya estamos en justicia. Ya lo de nosotros es hablar en los tribunales y resolver la situación como ellos quisieron que se resolvieran, porque todas esas inquietudes que ellos solicitan, todas se les hemos mostrado en nuestro departamento de tesorería, cheques, copias de contratos y demás informaciones que ellos solicitan a ellos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.